La calle es dinero, respeto y poder, dinero, respeto y poder Jugar vivo sin dejarse ver, bajando taquillas como un cartel Fripeando los ocho sin se flap y ver, los palos llegándome desde Israel Así se vive en mi canto y nadie nos puede tener La calle es dinero, respeto y poder, dinero, respeto y poder Jugar vivo sin dejarse ver, bajando taquillas como un cartel Fripeando los ocho sin se flap y ver, los palos llegándome desde Israel Así se vive en mi canto y nadie nos puede tener Cabrón no respalen, que tengo a los diablos en sotea apuntando pa'l pared Dile pamper, se muera este brujo con ti los collares Que Cristo te ampare, cuando aprete el botón no va a ver quien me apague No hagan hamaque, que todos son nerviosos locos que declaren En el canto sigo posteado, flowy entre abortas No se apoya en la corta, como el barber y todo el mundo recorta Más de seis son los carros llenos que salen del casting Los tracos y los R en el muerto, encima cargamos la plástica Fuletas tojito automáticas, tambores pa' hacerlas bariátricas Con la cara bregarte la estética, con par de locos sin sintética Trabajan con flacas atléticas, hay largos que rompen la métrica Pa' dejarlos de día, durmiendo postrado de cama con la parapléjica La calle de dinero, respeto y poder, dinero, respeto y poder Vivo de lugar, vivo sin dejarse ver, bajando taquillas como un cartel Fripeando los ocho sin ser flap y ver, los palos llegándome desde Israel Así se vive mi canto, y nadie no me va a detener RCH Music, Ponce, JM, El Padrino, CLVL, Clas Verde, Dime Sombra, La Estrella Dime JM, tu sabes quien te habla papi, y sigue rompiendo en la música que es la callosa Seguimos comandando a nosotros, atentamente Wichy Mera dime J, que nosotros andamos activos papi, ya tu sabes que se preste y se vire Todo con villadera, al otro mundo de una, sin roncar mucho, porque el que ronca mucho, poco hace Vivo los puñetas, este blanquito reportándose de claveles, sabes que estamos contigo, BKM Nosotros si que nos jugamos papi, nosotros si que vamos pa'l frente caballo, y el que se tire se va Tu sabes que no vamos a ver más na', papi, esta es la que hay, vamos pa'lante y estamos contigo Mera habla padrino, orienta a todos estos cabrones, dile que no mezcle la música con la calle Porque si la mezclan, nosotros también somos unos loquistas y también metemos mano Estos cabrones se creen que son los únicos, que se montan y se bajan, que están bien equivocados Dile que se orienten y que no crucen la línea, porque si la cruzan, los vamos a partir por el medio con las cuatro siete y las diecinueve Ellos ya saben, ¿quién les habla? La C A Chobolo cada vez que escribes una canción, te quedas mágico a la gran puta Sigue metiéndole cabrón, no te salgas de ruta, pásale por encima Que si es verdad, en verdad le pasas por encima y queda vivo Tú sabes, aquí estamos nosotros cabrón y cuenta con nosotros, tú sabes que palo y corta tenemos tema El corazón está que sobra, papi en verdad, en verdad no hay mal que por bien no venga Sigue pa'lante que ya pronto te vas a dejar sentir Tú sabes ya que en eso no hay que decir nombre O calladito con poder papi, métele con presión Mala, dime lo JM, papi, aquí recuerdo, deseándote muchas bendiciones, deseándote lo mejor Y ya tú sabes, estamos pa' las que sea, atentamente, claveles la familia Dime lo JM, ya tú sabes, andamos con la escoba bien acepillada, riendo toda la basura que se te ponga enfrente Sigue metiéndole cabrón, ya tú sabes, cuenta con mi combo Que nos montamos con el criete y le talaga con la cara al que sea, la F, la greña, asesina y hueputa Dímelo JM, aquí me llevo el de Río Grande, representando el barrio Galateo El que se meta contigo se muere, no vamos a fantasmear Dime JM, tú sabes quién te habla, dile que no cruces la raya Que ando con cuatro diablos dando vueltas y son más de tres mil castillos pa'l que se lamba Atentamente, perco, o se van a hacer A la JM, papi, que esto es de Caguas, hasta Ponce y de Ponce, hasta Carolina, baby Esta gente lo sabe, ellos están viendo las noticias, lo que pa' que parece que se están haciendo los locos Pa' que sepan, andamos por ahí con el Deadpool, bien aborrecido, baby Oíte, atentamente, el diablete de la CD, Caguas, CR, puñeta Para dímelo, gordito, papi, tú sabes quién te habla, el Curio, el LV Para díselo a esta gente que dejen las cosas musicales Porque si cruzan las rayas, aquí estamos nosotros Y que llevamos un par de tiempo en bajita Pero tenemos el verdadero pa' huelo, los verdaderos cojones Pa' rear con el que sea y cuando sea El indica JM, tú sabes, reportándonos desde el castillo Siempre activo, papi, dile a to' esta gente Que aquí no bregamos con eso de carpintería ni na', papi Pero tenemos los martillos, eh Bien aceitado, el que se respale Dejamos pasar por encima con el mascar Tú sabes, exageros desde el castillo No hay más, no Ahora dime, padrillo, tú sabes quién te habla, el ciego El que trate de meter el pie, se lo vamos a picar Aquí somos carniceros Y en el lápiz somos el suero Que se dejen llevar por la corriente Que se van a ahogar Y no van a vivir pa' poderlo contar Hompe, cabrón Tú sabes quién es, brother, rompe Te amo, cabrón, y vamos pa' encima Tú sabes que tenemos lacrino, nos vamos a dejar Atentamente, Cristo hermano de sangre Respeto, dinero y poder Directamente desde el castillo Dímelo, Bambi JM, JT Claywood City in the house Ajá Merendita, padrino Reportándose gandules de la 132 Sea como esto, sigue metiéndolo en la música Sigue rompiendo las barras Que nosotros vamos a estruar Que se te meta por el medio Espera, dime, JMI Reportándolo los diablos de Cuamo San Catalina en la casa Ustedes saben quiénes somos Andamos activos Esperando que indiquen atentamente la D Dizón, dime, flaco El que sabe, sabe Y ellos saben que los monos No traen pantalos de espina Ni en discos de rechaz Oye, J, vuelta con nosotros, papi El Sur Atiéndeme, JM Aquí el viejo Reportándose el Yoba Están hablando esta gente de poder y de dinero Si esta gente están quedados Sigue en la música, papi Humilde siempre Me tira pa' lo que sea Aquí estamos pa' lo que sea Las cálcolas Los de la brújula Mira, JM indica Roncar la música Y déjame la calle a mí Que aquí nosotros comandamos Desde la prisión Y que se me arrepien las tenis Que mis demonios andan sueltos Con los 300 placos Ellos saben quién es Que no se hagan los locos El enano Que pone a los higas hasta dormir Higas hasta Gracias por ver el video.